Estos son los cinco momentos que marcaron el sorteo de octavos de final de la Champions League. Habrá revisión de la última final. Liverpool y Real Madrid se volverán a ver las caras en la competencia. La última vez que los Reds derrotaron a los merengues fue en octavos de final de la temporada 2008-2009. Las tres veces que se han enfrentado con Real Madrid como campeón defensor, los ingleses se han ido con la derrota. En uno de los cruces más parejos, Milan intentará derrotar por primera ocasión al Tottenham. Su primera cita fue en la UEFA Cup de la campaña 1971-1972, la segunda en la Champions de la 2010-2011. El registro favorece a los Spools, con dos triunfos y dos empates. Por si fuera poco, Antonio Conte se ha impuesto al Milan más veces que a cualquier otro club. Manchester City es un especialista ante equipos alemanes. En sus últimos 16 encuentros solo ha perdido uno. El rival ante el que sucumbió fue el RB Leipzig, club con el que volvió a quedar emparejado este año. El sorteo volvió a juntar los caminos de Paris Saint-Germain y Bayern Múnich. Su último choque fue en los cuartos de final de la 2020-2021. El récord favorece a los parisinos, con seis triunfos y cinco derrotes. De hecho, el único equipo con el que los bávaros han perdido más partidos de competencias europeas es el Real Madrid, con 12. Los octavos de final nos regalarán dos duelos inéditos. Chelsea contra Borussia Dortmund y Benfica contra Club Brugge. Aunque Napoli y Eintracht Frankfurt nunca se han enfrentado a la Champions, sí lo hicieron en la UEFA Cup. Para más información de la Champions League visita FoxDeportes.com